La canción de los zapatos rotos La foto de carnet de cualquier hombre, de cualquier mujer La carambola que casi salió La procesión del Cristo del furgón de cola Ley de los sin ley Rueda de peones para darle jaque al rey El par de la estación es un hogar para mi corazón Y las mujeres miran y no ven Al forastero que no tiene quien lo espere Y el cielo es una plancha de hormigón Un animal con gafas solo ante el televisor Un docudrama que termina mal Un ángel que delira en una cama de hospital Cantándole a la luna La canción de cuna De la noche y los dejados Carne de cañón Sancho y Don Quijote Mortadelo y Filemón Tienda todo a cien Pagas dos pesos y te llevas tres Cuatro caminos tiene el porvenir Si me equivoco se equivoca mi destino Y el mar es una especie en extinción Un barco a la deriva Una lágrima de ron Un docudrama que termina mal Un ángel que delira en una cama de hospital Cantándole a la luna La canción de cuna De la noche y los dejados De la noche y los dejados Correa la 시간이 mal Unoestrano Unısı en la conductor Un ángel que delira en una cama De la noche y los dejados Cuatro caminos Un ángel que fathers Su deadly Son las braas